La primera guerra mundial que todavía muchos se recuerdan con el nombre de la Gran Guerra no fue ni remotamente la primera guerra en la que se vieron implicados todos los países o casi todos los países del mundo y los territorios de sus dominios. Hubo otras que se podrían también llamar guerras mundiales. Estoy pensando en una que ocurrió entre el año 1754 y 1763. Fue la llamada la Guerra de los Siete Años. La Guerra de los Siete Años La Guerra de los Siete Años comenzó por el dominio de una región en Europa que se llama Silesia. Esta zona de Europa se la disputaban tres grandes potencias europeas del momento, a saber Prusia, Rusia y Austria. También pretendían el dominio de las colonias de América y de la India. El hecho es que la Armada Inglesa intentó primeramente tomar el este de Cuba, en la zona de Guantánamo, pero la resistencia fue tal que desistieron y más adelante se aventuraron con La Habana. El gobernador español de La Habana cometió un grave error. Quemó las naves españolas a la entrada del Canal de la Bahía para que no entraran los ingleses, lo que finalmente fue a su desventaja, porque no hubo barcos para luchar contra el enemigo. Años más tarde cometieron el mismo error los españoles en el Canal de la Bahía de Santiago de Cuba, en la Guerra Cubano-Hispano-Norteamericana. Finalmente, los ingleses lograron abrirse una brecha por el castillo del Morro de La Habana. La resistencia del cercano pueblo de Guanabacoa fue heroica, estando al mando su alcalde, Pepe Antonio. Tantas fueron las victorias de las tropas mal armadas, con solos cuchillos y machetes de Pepe Antonio, que el jefe español Luis Vicente de Velasco, por envidia, lo mandó al campo, a Jesús del Monte, donde murió de un infarto por el disgusto. Los ingleses tomaron el morro y la aledaña colina de la cabaña, desde donde se bombardeó la ciudad. Esto demostró la vulnerabilidad de la zona, y allí se construyó más tarde el Fuerte de San Carlos de la Cabaña. Fue construido en la época de Carlos III, por lo que se le dio el nombre de su santo patrón. Dicen que al conocer el elevadísimo precio de las obras, el rey Carlos III se asomó a una de las ventanas de San Lorenzo de la Escorial, para ver si desde allí se podían apreciar las obras de la cabaña. Los ingleses terminaron ocupando la ciudad durante 11 meses, periodo de gran desarrollo y bonanza de la economía en La Habana, a beneficio de la propia población de los habaneros, aunque éstos siempre vieron a los ingleses como una fuerza invasora y tratada como tal. En julio de 1763, Inglaterra y España, por medio del Tratado de Versalles, uno de los muchos que llevan ese nombre, acuerdan que España recupera la ciudad de La Habana, y a cambio se le entregó buena parte de la Florida a los ingleses, que para esta época era española. Toda la península, salvo la ciudad de San Agustín, que continuó siendo española hasta bien entrado al siglo XIX. Desde esa época saben muy bien los cubanos que no se debe mezclar plátano con ron. Era lo que generosamente le entregaban a los ingleses, para gran detrimento de sus estómagos. Pues bien, es así como termino mi volumen de trabajo del día de hoy. Deseo que por favor le den seguimiento a mi trabajo, que se lo digan a sus amigos. Si aún no se han suscrito, lo pueden hacer, es gratuito. De la misma forma que es gratuito, que por favor me dé un like. Eso ayuda enormemente a la difusión de mi trabajo. Y es el momento en que, como siempre, aprovecho la ocasión para despedirme de ustedes con un afectuoso. Hasta la próxima.